¡Vaya! Ya empezó la fiesta, la fiesta de buen humor. Ahorita te digo... Y esto dice así... Y ya empezó... Era el mejor programa de la televisión. Ahorita te digo lo mejor de todo. De las parantulas, las entrevistas, las informaciones, las tecnologías. La reflexión y lo mejor de todo. Ahorita te digo... Desde Santiago del disco... Humor... Ahorita te digo... Te vas a reír... Te vas a gozar... Te baila ahora... Que todo se compone... Desde Santiago del disco... Humor... Te vas a reír... Ahorita te digo... Te vas a gozar... Ahorita te digo... Te vas... Te vas... y mire rojita con corazón porque vamos a celebrar el día del amor y la amistad prepare prepare los regalos mire el día de cenizas y el día de los enamorados van a caer juntos pero qué sucede vamos a celebrar este sábado y domingo el día de los enamorados oye las mujeres son las mejores del mundo las mujeres son las que más la que maquina más siempre está calculando todo al día debería ser que las mujeres sean los presidentes y así hay una partida de locos maltratando la mujer de la fuerza para proteger la mujer no para darle de la gracia a dios que esa mujer que usted tiene al lado sea súper inteligente y lo ayude a usted claro bastante acuérdense que tiene un enamorado este de que está soltero pero yo no sé si tiene una red con enamorada cuantas son usted va a tener que regalar muchos regalos que hay problemas como que hay problemas una charla dejémoslo así dejémoslo así ay yo sí estoy esperando mis regalos ay que susto me dio yo quería que ella le iba a decir ay yo sí estoy esperando un perfecto y un regalo yo no quería que sea esa mujer hecha y derecha si pero hay quien sabe viene un asunto del alto del cielo y dice eres madre de nuevo ay no que se lo dé a una que lo quiera que lo necesite no aparece la fe no aparece los milagros no dice nada yo no voy a decir nada dios sabe a quien le manda su muchacho pero mira si maría estaba ahí ¿verdad? era estéril no podía parir ¿y cómo parió? yo no soy estéril pero yo no soy estéril yo tengo dos niñas, dos mujeres y derechas besita a la doctora me manda y regalo yo no estoy siempre está conmigo yo hablo con dios y si viene otra criatura ¿tú no lo quieres? ¿cómo que no? ah ah porque que madre madre pero usted está como raro ¿qué es lo que le pasa? yo estoy a la gana de la mujer ¿y esa rareza? porque viene San Valentín ahí y eso es dedicado al amor ¿cómo que no puede indicar el amor a la mitad? no, o sea, el amor porque ¿dónde que sale de Julieta y Romero? ¿de Romero y Julieta? sí y ahí es que nace el asunto del Gran San Valentín ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Señora! ¡Ay mi dios! y esta señora ¿para dónde va usted? usted me puede dejar sola un momento ¿y esa señora aquí? mire usted es la señora Erdo ¿verdad? sí, sí y este es compañera de trabajo pero espérate tú me da un chacecito porque ella va a hacer la reflexión ahora y tú dices lo que tú vas a decir ahora sí, está bien ahora mismo que lo voy a decir no, no, no él me dejó no, no, no ¿eh? ¡el entendió! no, no, no vamos a la reflexión señores con Erba Feli así que adelante señores y su reflexión